Siempre voy pegado a tu derrota, cuantas veces te quise decir Que esta droga nunca me abandona, un club imposible de salir Nervios sin acero que derrumban, harapos arriba al desvestir Mis historias, clavos y armaduras, de las que nada queda para mi Llagas en los dedos solo sangra, mi intensiva me hagas abrochar Botones de cuerpos, parches de barra, que con este alba se abrirán Pero rock and roll, de penas asesino y redentor Cibarros que se apagan al compás, quedando boca a nada sin hablar Cuando la ciudad inocente se despierta, tú te vas Dejando siempre algo por terminar, se apagan los sueños Arriba la mediocridad Terminas historias ya quebradas Las vidas que el alma no debe guardar Siempre afortunados de guiarse Sin una correa ni gozar Mano que me ayuda a caminar Tan puta que me suelta Pero volverá Cuando quedan guerras que gritar Retinando dientes de ganas de arrancar Amigo rock and roll, de penas asesino y redentor Cibarros que se apagan al compás, pegando boca a nada sin hablar Cuando la ciudad inocente se despierta, tú te vas Viajando siempre algo por terminar, se apagan los sueños Madruga la mediocridad Amigo rock and roll, de penas asesino y redentor Cibarros que se apagan al compás, pegando boca a nada sin hablar Cuando la ciudad inocente se despierta, tú te vas Viajando siempre algo por terminar, se apagan los sueños Y no te olvides nunca de esconderte Deja a estos cuatro amigos de buscar Entre los vidrios vacíos y el subsuero Que juntos aprendimos a pisar Que si cortan nunca lo hacen de verdad Que seguro volar nunca olvidarán Que seguro volar nunca leone para ver